¡Hello! Hola, ¿cómo están? Yo soy Vale y en el video de hoy estoy súper súper contenta de estar un día más junto a ti en tu pantallita y bueno, en el video de hoy como está en el título de acá abajito, te voy a enseñar dos recetas para este día de las madres. Estas dos recetas son súper súper fáciles para que tú puedas hacerlo para un desayuno. Obviamente nos encanta consentir a mamá y más en estas fechas, entonces estas dos recetas van a estar súper increíbles. La primera es cómo hacer hot cakes. Yo sé que mucha gente sabe hacer hot cakes, pero la verdad es que no muchos saben el cómo queden esponjositos y aquí te voy a enseñar cómo. Y la segunda receta es para unas crepas deliciosas que yo sé que a tu mamá le van a encantar. Ambas son muy fáciles y con ingredientes que tenemos en la casa y súper súper prácticas de hacer. Ahora sí, sin más por el momento, vamos a comenzar con este video. Para hacer los hot cakes necesitaremos una taza de harina para hacer hot cakes, tres cuartos de taza de leche, un huevo, azúcar al gusto, vainilla, polvo para bornear y finalmente canela. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar todos nuestros ingredientes en la licuadora. Empezamos por la leche, después la harina para hot cakes, el huevo y posteriormente los demás ingredientes. Los llevamos a la licuadora a que se incorporen perfectamente. Ya que nos quedó así, ahora es momento de llevarla al sartén. Lo primero que vamos a hacer es esperar por un minuto a que nuestro sartén esté lo suficientemente caliente para después colocar nuestra masa. En este caso tú la puedes hacer de la fibra que tú quieras. Yo haré los tradicionales de círculo y posteriormente vamos a esperar a que se le formen burbujas en la parte superior. Esto va a pasar porque la flama tiene que estar súper, súper, súper bajita. Esto va a cocinar que no se nos queme y que nos quede de una forma pareja y que nos queden esponjositos. El momento de voltearlo es cuando nuestro hot cake está de esta forma. En este momento lo vamos a voltear con delicadeza, no lo hagan tan brusco como yo. Y nos van a quedar así y realmente quedan muy, muy, muy esponjositos o al menos un poquito más esponjositos que los tradicionales. La verdad es que esto a pesar de ser tradicional nunca deja de ser algo delicioso para regalar. Los ingredientes para las crepas son 3 cuartos de taza de harina de trigo, vainilla líquida, una taza de leche, un huevo, azúcar y canela al gusto. Igualmente necesitaremos una licuadora, una cuchara y un colador. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina de trigo. Esto se hace súper fácil con el colador y la cuchara. Realmente esta es la forma más práctica de tamizar. Ya que bueno, no hacemos un desastre por toda la cocina porque a veces llega a volar la harina y así es súper práctico. Ya que tenemos nuestra harina tamizada, vamos a colocar los siguientes elementos. Empezamos por la leche, el huevo, la azúcar, la vainilla, la canela y así con todos, todos los que tenemos. De igual forma también le puedes agregar una pizca de sal. Esto es realmente opcional y como tú lo quieras, realmente yo se la he hecho porque le da un poquito más de sabor. Ya que lo llevamos a la licuadora y se incorporó correctamente, es momento de checar la consistencia. La consistencia tiene que ser líquida pero tampoco tiene que ser muy líquida como agua. Tiene que ser un líquido intermedio que pueda ser manipulable. Ahora sí, ya que estamos en el sartén, vamos a colocar un poco de nuestra mezcla y la vamos a esparcir por todo el sartén. Mi sartén es especialmente para crepas, ya tiene el teflón. Pero sin embargo tú puedes ocupar cualquier sartén que tenga teflón o puedes colocarle por debajo un poquito de mantequilla y también va a agarrar otro tipo de sabor. Esperamos a que ya no esté cruda por el lado de abajo y vamos a despegar con cuidado las orillas principalmente, ya que esas van a ser nuestro apoyo para poder voltear la crepa. A lo mejor al principio se te puede complicar un poquito voltear la crepa, pero a partir de la segunda o tercera crepa ya le vas a agarrar la onda y va a ser súper fácil. Ya que la tenemos cocida por ambos lados, lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad y listo. Así queda nuestra crepa y vamos a hacer lo mismo con la masa que nos sobra. Ya que nos quedaron nuestras crepas, yo lo que hago es regresar a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque me gustan un poquito más doraditas, pero este es el último paso que hago porque las empiezo a dorar un poquito más cuando les empiezo a agregar el topping. Les dejo un minuto por el lado en el que va a ir hacia adentro, como lo están viendo en estos momentos y después ya le empiezo a agregar el topping. La verdad es que yo le quería agregar en este caso una de Nutella, pero amigos yo no me había dado cuenta que ya se me había terminado la Nutella, entonces pues bueno, improvisé con la poca que me quedaba y la doblamos de esta forma para después emplatarla. Para la parte externa de nuestra crepa, en este caso a mí se me antojó ponerle azúcar glas, pero tú le puedes poner cualquier fruta o le incluso le puedes poner algún otro jarabe y les juro que le va a quedar increíble y súper súper rica. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, realmente espero que te haya gustado muchísimo, 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 tanto como a mí y si haces estas recetas te invito a que me envíes una foto a mi Instagram que está apareciendo por alguna parte de la pantalla. Si te gustó el video no olvides regalarme tu like, ya que con eso me apoyas muchísimo. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te dice que es que yo suba un nuevo video. De todas maneras subo videos todos los sábados. Y de igual forma te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en absolutamente todas, todas, todas aparezco como arroba balagolagos14 para que vayas y me sigas. Y ya sería todo por el video de hoy, realmente agradezco que te hayas quedado esta parte del video, te agradezco con todo, todo mi corazón y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.